Ese es el aviso de la sesión de hoy en la cuenta del periodo de profesor Raúl Lanzo. Introducción al pensamiento crítico, cuarta sesión, tecnológica genética, logma central, PCR, OGM, diagnóstico, terapia genética, entre otros. Y lo ilustré con esto. ¿Lo conocen? Yo iba a ser parte, ¿no? De la primera, de la original. De la original, porque el tema es tecnología genética. Tecnología genética. Esto es en la cuenta de Twitter. Está el aviso correspondiente en la cuenta de Facebook. Toma de oro. Solo que aquí el monito no se mueve. No sé por qué. Es el mismo guiso. Esto. Partimos de lo que vimos en la sesión pasada, en la que hablamos de los paradigmas fondacionales de la biología. La teoría genética o las leyes de la herencia de Mendel. Y la teoría celular. Y, por ejemplo, en este volumen, que es el de Life on Earth, de Edward Woodson, viene en esta imagen, dice, resultados de uno de los premios de Mendel. En México hacemos chichados. Arrugados y listos. Robosos y listos. Y las proporciones que obtuvo, después de cruzarlos Mendel, fueron de 5.434 chicharros lisos y 1.890 chicharros rubosos. Pues, definitivamente, Mendel era un hombre. Tenía la paciencia de un hombre. Para poderse a constar, ¿cuántos son en total? ¿Cuántos platos de crema de chicharros saldrían de ellos? ¿Cuántos platos de arroz a la mexicana? No sé por qué siempre le ponen chicharros. Mi hija opina diferente. Los chicharros se los comen en eventos especiales. Lo que da una proporción de 3 a 1. Una vez que se cruzaron, solamente un 25% de los chicharros tenían características de las semillas de serrugosas. Eso le llevó a Mendel a desarrollar este modelo matemático. ¿Qué explica matemáticamente? Es probable matemáticamente que se transfieran las características hereditarias de padres a hijos e incluso cómo se van diferenciando de la parental hacia las filiales diferentes cuando no pasa el tiempo. Diversidad biológica, que también consideró San Sarwin como fundamento para la... Es que iban a entrar. Ah, ya no. Ah, nos van a entrar. Porque si no, para eso ya tendrías el rabo de cuatro Sarwin. No, no sé. Es que iban a entrar. Ya que vamos a hablar del tema en el día de hoy, la misma lugar en la especiación cuando hay separación por hasta las especies. Eso lo entendió dar una partida de estudiante de cinco años en el virus. Cinco años. No se quejan de una salida de campo de una semana. Ok. Entonces, estos fueron los antecedentes que dio lugar al concepto de Géme. Fue la entidad en la que Mendel se imaginó de alguna manera tendría que ser transferida de padres a hijos para darles las características físicas. Y ya sabemos también lo que es. Es la naturaleza biológica material del gene. Se vino descubriendo hasta la primera mitad del siglo XX. por el que se va a engañar por el Avery, Mangleo de Macarty, en la década de los 30's, y que definió que los genes están formados por ácidos nucleicos. Y la estructura finalmente fue determinada, la estructura molecular de los ácidos nucleicos que explica por qué son así y cómo funcionan, se descubrió en 1953 en el laboratorio de Cavendish por un grupo importante de investigadores encabezados por Rosalind Franklin, por Maurice Wilkins, por Francis Pitt y James Watson. ¿Perdón? No, se está incluida en la historia. Muchos lo olviden en el problema de los que no tienen la historia. No, no, no. Quien encabezaba el grupo de investigación en realidad era el doctor, el profesor Lawrence Braff. Lawrence Braff, hijo de Henry Braff, y colaborador de Henry Braff en el descubrimiento de la cristalografía de rayos X para el estudio de la estructura de las moléculas. Les prueban ellos los Braff, padre de hijo, los que determinaron la metodología y las técnicas y los modelos matemáticos fundamentales para poder determinar la estructura de la materia a escala molecular. ¿Cómo se unen los átomos para formar compuestos? Sean iónicos o no iónicos. lo primero que se determinan son la estructura de cristales minerales, cloruro de sodio. De ahí sabemos que es cúbico. Y sí, es cúbico. La estructura química que descubren los Braff y que se ratifica en esas procedencias es que el producto de sodio, de hecho cuáles los estudios no hablan de la molécula del producto de sodio, porque está formada con un átomo de cloro, o un átomo de sodio enlazados por fuerzas electrostáticas fuertes, tienen carga iónica neta y entonces un capión sodio se llama un átomo de átomo para formar lo que algunos llamarían la molécula de NAC o tubo de sodio, pero no está sola, está acompañada por otra molécula que se puede encontrar en otra parte átomo, un átomo de sodio y otro de todos que se encuentran decimales y que se están atrayendo también energosáticamente por las cargas netas del átomo y del capión, pero resulta que este capión está trayendo a este átomo en la carga negativa o también en la carga negativa del átomo que está representado en el átomo arriba. Entonces, ¿cuántas moléculas se cubren ahí? Dos. ¿Dos? Cuatro. Cuatro posibles. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuál es la buena? ¿Cuáles son las buenas? Todas. Finalmente, no podemos definirla como una entidad individual, independiente, ya no lo digo. Es por eso que se llama composto-ionicos, no moléculas. Ahora, si una región es una clase equílica, apúntenme. Entonces, aquí tenemos de manera líquida uno, dos, tres, cuatro, pares de átomo. Pero al mismo tiempo, podemos tener otro sódio por acá, ahí atrás. Otro cloro por aquí. Otro sódio por acá, y otro cloro por allá. y entonces, aquí podría sugerir que esto está adivinado probablemente con este, con este, con este, con este, pero también este de adelante, con este de atrás, este de atrás, con este de atrás, este de adelante, con este de atrás, con este de abajo atrás, con este de atrás, arriba, lo que nos da el supuesto cubo. y eso se supó, gracias a la historia de la RNAX, desarrollada por Loren Fragg, y Henry Fragg. En el Cádiz, lo han visto. En la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, están trabajando un equipo de físicos, de hecho, los Fragg eran físicos, todos ellos eran físicos, Maurice Wilkins era físicos, Francis Crink era físico, Rosalind Náez era físico, expertos, unos más en matemáticas, como Francis Crink, expertos en historiografía de rayos X, como Rosalind Náez y Maurice Wilkins, y se une a ellos un biólogo norteamericano, biólogo, de hecho, se graduó de la Universidad de Chicago como ornitólogo, James Louis Watson, un ornitólogo de la Universidad de Chicago, ¿qué tenía que estar haciendo un ornitólogo que tenía como los niños? Pues finalmente, hizo su doctorado en bioquímica, en un laboratorio asociado, al que también estaba asociado Linus Pauling, y es por eso, Linus Pauling, descubridor de la estución de las proteínas, la estructura alfa-mc, las proteínas, las descubrí por vista de la biografía de rayos X, a principios de los cincuentas también, no, antes, antes, Linus Pauling había trabajado también en el proyecto como químico, y era químico, no era biológico, entonces, Pauling, un químico, está estudiando el ADN para determinar cuál es la estructura de esa molécula que ya se sabe, ya se sabe que es en la que están conectados los temas, pero para poder saber cómo funciona, necesitamos ver cómo es, por medio de la biografía de rayos X, que es una técnica que él mandaba muy bien, por eso le dio en el premio Nobel de Química, el premio Nobel de Química por la estructura de las proteínas, a partir de las imágenes que él obtiene en su laboratorio, llega la conclusión de que el ADN está conformado con una triple S, una triple S, está publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences en 1953, que ya se veía como un premio Nobel. En el laboratorio Pablo Invis, Rosalind Franklin está estudiando la pistola o pistola de rayos X, también el ADN, el virus, y se hace un equipo de trabajo en el que están interviniendo aproximadamente uno, dos, cuatro, siete, ocho personas. Todos ellos. Las cabezas de la investigación son Rosalind Franklin en los equipos, Wilkins en el otro, y en forma pareja, Crick y Robson. Crick Biologos, el cual no sabía casi nada de química. Porque estudiando en el Museo de Chicago lo ocurrió en el curso de química porque estaba enseñando el laboratorio. Entonces no sabía, sabía muy poca química. Eso, o eso que fuera bastante importante en química, eso fue muy bueno. Eso le permitió equivocarse bien y sugerirle a Wilkins, no, a Crick, cómo podrían aparearse las bases públicas y perimíricas que había una proporción de uno a uno en lo que habían determinado varios químicos antes y podían entonces ellos corregir el modelo que ya habían desarrollado a partir de la cristalografía que había hecho Rosalind Franklin en el que habían sostenido que la estructura no era bien era una tienda de Elisa. Como al mismo tiempo estaba descubriendo Pauling en California. Solo que Pauling lo publica la tienda de Elisa y Watson y Crick. Primero, tenían a alguien que terminó haciendo los papeles como de espía sin querer que les comunicó que le indice Pauling había desarrollado había llegado a Ponce en la estructura de la ADN o de Elisa. ¿Cómo se enteró esta persona en Londres? Porque esta persona era David Pauling hijo de David Pauling. Su papá le escribió una carta carico acabo de descubrir la estructura de la ADN es una gente de Elisa. Lo voy a publicar en los próximos. Entonces, él les dice que eran compañeros de laboratorio. Pauling, Franklin, la que cuando le piden Crick y Watson que revise el modelo, ya lo habían hecho como modelo de alambre, que revisar el modelo, ella, a través de la puerta de la laboratoria le entra y ver el modelo de primera instancia le dice que está mal. Está equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué está equivocado? Si mis cálculos, dice Francis King, muestran que es una gente de élice tomando los patrones de difracción en las fotografías que le ha sacado el laboratorio. Entonces, además de mis imágenes de cristalografía, están mis cálculos químicos de proporciones de elementos en la muestra. Y en la muestra hay mucha agua. Y esa agua debe estar asociada a la estructura de la muestra. Y ahí no cabe el agua entre el particular. Aunque el modelo está bonito, cumple con el patrón matemático de las series de Fourier de las muestras de cristalografía, un dato experimental químico de proporciones de sustancias demuestra que el modelo está equivocado. Y por eso no lo publican. Pauling no tiene esos datos. Y sí lo publica. Regresan al escritorio, vuelven a hacer cálculos. Por cierto, los cálculos lo hace, los hace Francis Peele con una calculadora del bolsillo. Ahí lo peguen. Y aquí está. Como esta. Esta es la calculadora que me comentó esta. No creo que me hubiera dejado. Es una calculadora como esta con las que Francis Peele hace los cálculos de la serie de todo. Regresan a los cálculos y entonces llega a la conclusión de que es una doble hélice. además Watson para entender ok, si no están unidos ¿por qué eran tres? ¿por qué? ¿por qué era la diferencia? El alien está formado por una base única o pirimídica unida a un azúcar que es la adenina la adenosina dentro o esa adenosina y posada unido a un E O A U pero realmente la cambio I O E O Cuatro finalmente esta cosa puede formar tres unidas de ahí sale una proporción de tres a un tres a un y es por eso que Pauly sugiere que la gente de él está formada con los los fatos hacia adentro y las bases se hacen fuera ¿por qué las bases se hacen fuera? las bases son hidrofílicas tienen nitrógenos que pueden formar fuentes de hidrógeno en el agua entonces pueden estar expuestas hacia el exterior de la selva en el caso de las en el caso de las las bacterias por ejemplo que no tienen yo y el fosfato pero el fosfato estaba hacia adentro estaría escondido el agua como te das cuenta es que narraron finalmente pueden encontrar el artículo en los procedimientos el estado lo que harán más déjenme ver no recuerdo si lo tengo aquí no pues aquí mismo en mis pdf's pueden encontrar el artículo en el pdf a ver si lo encuentro yo ah sí bien aquí está ahí está ¿cómo se titula? una estructura propuesta para los asesoros de James Pauling y Robert Corey era su socio de laboratorio enviado a la a la a la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos el 31 de diciembre de 1952 publicado en 1953 en el volumen de 39 de 1953 Pauling Pauling ahí están los cálculos de las coordenadas bla 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 ahí está el fosfato más o menos ahí está cómo se forma la hélice ahí es una proyección tridimensional aquí está la estructura de la cómo están unidos la base inmuníquica a la adenosina y allá el fosfato como se dan cuenta el fosforo es un muy grande y esta es la estructura ¿lo hayan visto? es parte fundamental de la historia y de la biografía de la biografía de la biografía de la biografía todo biólogo experimental debe tener eso en su laboratorio o en su jurídico para que recuerde que se puede equivocar Pablo en premio nobel en química se equivocó todos hemos metido la pata en alguna ocasión yo más finalmente finalmente he aquí los tres artículos tres publicados en el 25 de la de 1953 en texto porque James Watson a la base de química y revisar las estructuras de las bases públicas epidemínicas en motivos de química y saber que no eran los fosfatos que servirían para la unión de las hélices si sabían que eran hélices pero cuantas y como estaban arregladas que si no eran los fosfatos si no eran los fosfatos no quedaban más que las bases como las unen como las junto pues con el libro de química copió las imágenes en cartón las recortó y se puso a juzgar a los fosfatos y encontró que habría una posibilidad simétrica si juntaban una base pública con la pirinílica y además se encontró que el AP ademina y pílina coincidían con la posibilidad de puentes hidrógenos y citosina y guanina coincidían con el número de puentes hidrógenos que se reforman eso lo hizo un fin de semana en su departamento el lunes llega temprano al laboratorio le muestra la estructura que acababa de poner y se da un clic y el clic entonces agarra su regla de cálculo se pone a revisar y a repasar los cálculos y dice ya está vamos a hacer el modelo al taller del Cavendish y es esta la estructura que finalmente actualmente se publica en todos los libros de biología y de química del mundo si obviamente mandan a hacer el modelo llaman a Rosalie Franklin para que lo revise y ella dice ese es entonces ella fue fundamental porque ella fue la mejor era mejor que instalada porque está bien era muy buena como física y como química y por eso tenían los datos apropiados tenían los datos fundamentales para poder llegar al modelo correcto si no en cuenta de la imagen donde están James Watson y Francis Crick frente al modelo de alambre y fíjense lo que tiene Francis Crick en la mano con la que está señalando la estructura una regla de carga la está usando como apuntado como señalizado bien pues este artículo finalmente está escrito por James Watson Francis Crick y ahí la imagen de la la imagen cristalográfica el siguiente se titula el artículo la estructura molecular de los ácidos nucleicos una estructura para el ácido nucleico de Bosch sería la traducción literal bien siguiente artículo por cierto estos artículos fueron cartas cartas un artículo de 8 páginas con 20 figuras tres gráficas y chorros ciertas diferencias tres cartas que revolucionaron la biografía en el siglo XX se fijan como hay un gran tipo de estructura molecular de ácido nucleico primero esta es una carta termina firmada por J.B. Watson L.H. C. C. estas son diferencias laboratorio de Carlin y Henry Reino Unido el siguiente artículo aquí hay otro título está este subtítulo escritura molecular del ácido nucleico de S.O.C. Prentosa por diversión de hélisis un único firmado por Ampenes que me tengo que cambiar de artículo lo tengo para acá hago esto ahí está esto está un poco más extensa firmado por M.H. F.M. 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 A.R. Stop Stops y H.M. F.M. F.M. Tercera tercera ahí está confusión molecular de timonucleato de sodio firmado por Rosa de H.M. y R.G. Godwin fueron tres artículos no fueron uno fueron esos investigadores que fue un equipo actual en el cambio y si no se hubiera dado esa mezcla de interacciones entre profesionales de las ciencias físicos y psicoquímicos y un biólogo de este estado afortunadamente de este estado no se hubiera llegado en ese momento al conocimiento de la estructura de la vida les ameritó años después nueve años después en 1962 el otorgamiento del premio Nobel en medicina y fisiología a James Watson y Francis King en física a no mentira en química a Maurice Wilkins y en química a si me fue el nombre alguien que había estudiado la estructura de la de la de la de la de la a causa de uma enfermedade laboral leucemia porza exposición a los rayos X. Y como el premio Nobel no se otorga, salvo en casos muy especiales de manera póstuma, no se le pudo otorgar arroz a los rayos. Fueron factores históricos. Es la historia de la estructura del ADN. Eso permitió entonces, nos permitió, nos permitió dar el siguiente paso. Es el paso siguiente al de Mendel. Habíamos mostrado los trabajos de Mendel, los descubrimientos de Mendel, más bien. Y de aquí me voy a ir a... No, todos no. Me voy a ir a este libro, a este volumen de aquí. Pero voy a irme a este. Tabla de Contenidos. Ay, qué bonitos. Tecnología Kinética. Tecnología Kinética. Ese texto de ahí abajo sería, entonces, un texto donde nosotros vamos a publicar, es largo y sin negación. Las maravillas genéticas en la película, aparte, para ese tono, no son posibles. Pero la investigación, las maravillas de la organización ibérica, que es un genio, de la tecnología del ADN, son reales. Sin embargo, bueno, esto lo van ustedes a estudiar más adelante en el curso. Por lo mejor ya lo estudiaron, ya llevaron los cursos de Biología Molecular, de Genética Molecular. La parte técnica ya la conocen. ¿Quiénes han llevado ya los cursos de correspondientes a tecnología de ADN? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los demás, a lo mejor los van a llevar. No sé si están en la resultativa, pues no. Si son obligatorias, pues a fuerza. Entonces, esto ya lo manejan. Amplificación del DNA clonado. Una cosa es la clonación, otra cosa es la amplificación. La reacción de cadena de polimerasa y el diagrama de cómo opera. No es, bueno, esta es la técnica, una muestra de, y se explica cómo es la electroforesis, para separar las moléculas, la secuenciación. Bien. Ya hablando de genomas, aplicación de tecnología genética, bla, 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 bla. Bien. Y aquí llegamos a, nos ha permitido hacer muchas cosas el saber cómo, primero saber que existen los genes, que con base en eso funciona la biología. Que, eh, pudimos descubrir de qué están hechos los genes en los seres vivos. Pudimos descubrir cómo son, molecularmente hablando. Y en la década de los 70 se descubrieron y se aislaron las enzimas que en el metabolismo regulan el funcionamiento de los enzimas nucleares. Su replicación, su corrección, su modificación, se descubrieron entre otras las enzimas de restricción, las endonucleases, etcétera, etcétera. Y en organismos muy raros, en algunas antibacterias hipertermófilas, se encontraban enzimas como la, se descubrió también enzimas dentro de los organismos, la polimerasa, la ADN polimerasa. Pero se encontró un ejemplar de ADN polimerasa muy particular en arqueobacterias, que permite, permitió desarrollar la tecnología de amplificación del ADN de manera práctica. Antes era una monserga. Ya está, ven, el repaso que aquí no tiene en la esquina. Y ha permitido modificar genéticamente organismos. De manera más rápida que como lo hacíamos en la antigüedad. Copycat. Dice que es un gato creado por transferencia de micro a una célula de un gato adulto. De un gato oculto al huevo de otro lado, o de una gata, cuyo núcleo había sido removido. En dos palabras, un gato plonado. En fin, bueno. Llegamos a la ingeniería genética en humanos. Y llegamos a que se usa, por ejemplo, para... Quizás uno de ustedes o algunos de sus compañeros entraban finalmente a estudiar y lo fui a experimentar porque querían ser CSI. CSI, o sea, en otro lado, pero también ha sido una herramienta muy poderosa para poder, recordando la película que vimos en la primera sesión, tratar de hacer justicia de manera más justa o con evidencias más sólidas. Antes de continuar, por favor, revise el escaso. El estado contra... Contra... No, no partido de ejesos. Contra... Contra... Y... 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 Y hagan un ensayo. Específicamente sobre el uso de la tecnología de ADN en este caso. ¿Bien? ¿Ese es un video? Este de aquí, ¿tiene que lo damos? Vamos a ver. Imagina que eres un detective investigando una escena de crimen. Hay una pelea que dejó a una víctima muerta. Te encuentras varias piezas de evidencia que puede contener el DNA criminal. La víctima y la criminal struggled, leaving DNA evidence under the victim's fingernails. After the struggle, the criminal ran out, striking his leg on a table and leaving some blood. You also find a hair that did not belong to the victim. The police identified four suspects who could have committed the crime. How can DNA technology help identify the criminal? Our genetic material defines who we are, and the information stored in an individual's genetic code can be used to identify that individual. Scattered around the genome are sites of repetitive DNA sequences called short tandem repeats. At this site in the genome, the sequence GATA is repeated multiple times in a row. 99.9% of the human genetic code is identical between individuals, but the number of repeats at tandem repeat sites is highly variable between each individual within the population because copying errors are unusually common at tandem repeat sites. Individual number one has 15 GATA repeats, while individual number two has 50 GATA repeats. While the number of repeats in the tandem repeat sequence differ between individuals, the DNA that surrounds these repeated sequences is identical. By designing primers that are complementary to these identical sequences, millions of copies of the genetic material between the primers can be made using PCR, even when the starting amount of material is very small. The amplified DNA can then be analyzed with a technique called DNA fingerprinting. To determine if one of the suspects committed the crime, we can compare the number of repeats in three different sites using the DNA from evidence collected at the crime scene and DNA from four suspects. The FBI uses 13 different repeat sites in their test for criminal identification, but even three sites are enough to give strong evidence for a match. First, the DNA samples are amplified with PCR. Gel electrophoresis is performed on the amplified DNA. The smallest pieces run through the gel quickly, while the larger pieces run through the gel more slowly, so the DNA sequences with a smaller number of repeats end up at the bottom of the gel, while the DNA sequences with larger numbers of repeats remain towards the top. When we compare the banding patterns for the lanes containing the DNA evidence against the lanes containing DNA from suspects, we see that the evidence matches suspect number two. Suspect number two was taken into custody as the investigation continued. ¿Qué es lo que se ha derivado de toda esta investigación biológica? Todo este conocimiento biológico. Se mostró aquí también, por ejemplo, mostramos... Entonces, esto sería casi un divertimento. Y esto sería una manipulación genética que no implica semillas de arroz, por ejemplo, para incluirle algunos nutrimentos, por ejemplo, o compuestos esenciales que pudieran ser escasos en algunas poblaciones en su fuente normal de alimentos. O tal vez para hacer otro divertimento. ¿Bien? Bueno. Por eso es que estamos abordando este tema en nuestro curso de pensamiento crítico. ¿Por qué es necesario tener esta información? ¿Por qué es necesario tener esta información? Pues ya se mencionó ahí el caso de Jurassic Park, ¿no? Y voy a poner aquí este fragmento. Pero, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo sabemos que ustedes son femenales, y a veces siguen en ese lugar en el parque de los dinosaurios? ¿Cómo controlan suficientes? Es realmente no tan sencillo. Es solo que todos los embrios son miles de vertebrados, o sea, solo naciones cuantas más especiales, o sea, solo necesitan un restante hormonal que les han tratado del volumen de estrés para hacerlos mal, y le decimos de nada. ¿Y lo que les han tratado? ¿Cómo controlan suficientes? Lo que el problema es solo es muy difícil, ¿no? los de la que el ser de la evolución ha permitido es que, lo dice, no es que no existe una parte de la violencia del mundo. que se convirtió en todo de animales femeninos. No, estoy diciendo que la vida... ...binds a la vida. ...del conocimiento de la base de herencia. El genio, descubierto, propuesto por una madre. ¿Quién lo hubiera hecho realmente? Y esto es en cuanto a la... Ya vimos un caso de uso de la tecnología, por ejemplo, a la física. Vimos un ejemplo, aunque puede ser de ciencia ficción, para la reconstitución de especies extintas. Los dinosaurios extintieron. Por causas naturales. Hay extinciones por causa no naturales. Eso de la recontentación de especies extintas, ¿qué también va a causar? Hasta donde he tenido noticias, sigue el trabajo de... ...producir, porque se está haciendo. O sea, hay que hacerlo. Producir un organismo a partir de material genético recuperado de mamús congelados en el Trematrosa. En el Ártico. El trabajo tiene años. Tiene ya más de una década. de la primera vez que yo me enteré. Y recorrentemente salen las noticias que están trabajando. Incluso han cambiado de patrocinadores. Porque algo que es evidente es que la tecnología no es barata. En la película es un millonario el que hace parte. No es un par de estudiantes en los experimental del agua. Aunque fueran millonarios. Ajá. O sea, hablábamos de los mamíes, ¿no? Pero digamos que siempre hubieras un tiempo de volver a... Pero no podrían tener un impacto cológicamente ambiental. Por tener... Bueno, ya se subió en la siguiente material. Entonces, ¿por qué los introducirse? ¿Sería más que trabajar en estensos que están en peligro de extinción, no? Los... No sé. Los dinosaurios los podemos producir, los podemos entrenar, y los podemos acompañarnos. ¿Qué tal? Al menos ha salido en la película última que ya no vi. La película era demasiado. No lo puedo volar a dar. Es un hombre. Es una ciencia ficción. Es una fantasía. Y fantasía ni siquiera es la buena. Digo yo. Es mi forma particular de pensar este texto. Por decirlo. Pero está... Bueno, ok. A los dinosaurios son un meteoritazo. No tenían agencia espacial. Nosotros sí tenemos. Podemos. Deberíamos usarla para cosas que les habría sido útil a los dinosaurios. Los mamuts. Los mamuts son los organismos distintos hace alrededor de un año, al final de la última glaciación. Hubo un cambio climático, natural. Y se extinguieron varias especies. Otros sobrevivimos. El homo sátil sobrevivió a la destrucción masiva de hasta 10.000 años. Si rehacemos mamuts o mastodontes o bufarrotanudos de esa época. Hay muchas especies. Y de varias de ellas hay restos rescatables. ¿Y los hacemos? ¿Y los hacemos? ¿Quién quiere hacerlo como su PDI? Ya saben. Pueden ahí ponerlo como propuesta. Problemas en el laboratorio de los dinosaurios. A lo mejor en el laboratorio divisional. Pero hay otras especies. Los dinosaurios son naturales, por teoría. Los mamuts son naturales, tan climático, naturales. Pero, por ejemplo, alquilación, al lobo maficial. A ese, en la década de los 20, fundó el último, en un favor por la Australia. Después de que lo extinguimos por, sobre, de fredelación. No, no era casería, era de presión salvaje. Y como es en contra de otras especies. La vaquita del morbo de California. Está en riesgo de seleccionar. Entonces, y, por otro lado, les mostramos las semillas de arroz. Veamos este video. Mejor este, en particular. No tengo aquí el otro. Es que el segundo tiene la palabra. Bueno, tengo que estar subtitulado. Es que tengo el que está subtitulado. aquí está está el mismo pero su titulado bueno, si no hay que figure it out I'm going to talk about jeans I'm going to talk about soup I'm going to talk about the biotech food that is coming to your table or, well, the biotech food that is already at your table and, you know, there is a big debate about it whether it's good, whether it's bad what I find out is that when I go to public forums and I do a lot of that and I talk about GM food and biotech food it's surprising to know the amount of people who don't know anything not only about GM food but about the food that they buy every day in the supermarket you see, they come to me and they say Jimmy, why are you complicating my life you know, with all this GM food what we have now is perfectly okay and the truth is that this is not a proper question because in this question you're assuming that what you have today is perfectly okay what do I talk about well, I'm talking about that what you have today your normal food in the supermarket is natural it's old it's traditional and it's safe and above all there is plenty plenty of food for everyone all you need to do is go to the supermarket and buy more food that's it same for that alright well, I'm going to tell you a little bit perhaps it's going to come as news to you about your normal food and how natural it is now let's talk about bananas bananas are very natural you know it's the fruit that you give to your kids you know there's nothing more natural than a banana alright but I'll tell you what the banana that you buy today is this one your current varieties alright if you want the natural banana here you have it that's the natural banana anything weird about it anything you notice oh, it was seeds hmm why would a plant want to have seeds aha so what is it happening here what is happening is that you don't want to have a bite of the banana and start spitting seeds alright so as humans what have we done we've done the most unnatural thing you can think of we've given it three copies of the genome now anyone who knows about biology knows that you never have two copies of the genome one from your mom one from your dad some plants have four copies or six or eight or 22 but you never have an odd number of copies that is so unnatural that nature is telling you but you're not reproducing you're not having seeds and not letting you what is very convenient for us but not for the bananas you can go to tomatoes and you can see the tomatoes you buy every day in the market alright but you know what you should meet the natural tomato the natural tomato that you still find in South America in the mountains because it comes from there that is the natural tomato or you can have a look and look at this thing this thing that doesn't look very familiar does it but what about this does it look familiar well this is the natural maze this is the maze that the cultures in Central America were eating they were so important to them that there was a goal for it consentio and that is the maze that they were eating this one not this now but let's put it together this is the one this is the one I'm talking about this is the one you buy in the supermarket why is it that you have this one well you have this one because in order to feed a family with this you need a lot of plants alright but look I got good news for you I got good news for you because now everybody is mad about natural everything is natural your shampoo is natural your sheds are made of natural fibers and I googled it and I found a big company in Australia who is selling toilet paper as all natural toilet paper so everything is natural everything is going to be natural for you and to a point it's alright in nature it's good to us they give us air and sunlight nature will give us even the food that you eat but you know what nature will give us tsunamis that will kill a quarter of a million people who are nigh and you know what there is nothing more natural than a tsunami there is nothing man made about it alright oh and nature which nature will give us malaria why oh because we have this mosquito here and the mosquito it's got to eat alright so the thing is that nature is not good and nature is not bad nature is neutral for nature everybody got the same rights why because the misconception is that we are the only sons of mother nature and we're not you see this mosquito is also a son of mother nature and mother nature is taking care of it he's gonna soak up blood from you and in the meantime we give you malaria too bad for you right so we've been eating food forever this new biotech food is gonna kill us because it's all new and you know I just wanna go with my own food and I'll give you a bit of a tale about the Chinese gooseberry who was brought to New Zealand in the 1900s and somebody put a lot of breathing a lot of effort into it gave it a new name and what did you get you get the chemical in 1959 and what about the strawberries and you're gonna say alright Jimmy that's not possible strawberries are very old I know it look at I'm seeing it in a movie Cleopatra was eating strawberries so alright fair enough so you go to these strawberries that actually they're an accident there's an accident across of two different species one species one coming from Virginia one coming from Chile and you might think alright look their plants they expanded territories the Virginians were going down the Chileans were going up they found themselves I don't know Central America the Caribbean have a romantic night you know and the new story of the berries came but I tell you what it was romantic it was romantic because it happened in Paris alright or in the outskirts of Paris in Versailles in the botanic garden they had this collection they put these two berries together and accidentally crossed and there you go your strawberries that actually happened in the middle of the 18th century so next time you go to a movie and you see Cleopatra and the strawberries say that's not right alright so what about your traditional food your traditional food like potatoes in Europe chilies in India you know this can't be an Indian food without chilies a curry is not a curry without chili but cassava in Africa guess what they all come from South America alright what about safety you know this new biotech food you know it's not safe because it's new but you know the old food is totally safe like cassava that can give you paralysis if you don't know how to process it what about if you try to eat the natural banana well if you try to eat the natural banana and actually people does it in Cambodia they have a big problem with bowel obstruction because they eat the seeds anybody got a coffee today well a coffee has got a thousand chemicals somebody decided I'm going to test 27 of them and guess what 90 of them were carcinogenic so perhaps your normal food is not as natural as you thought perhaps it's not as traditional as you thought perhaps it's not as safe as you thought and perhaps it's not as old as you thought but at least it's plentiful and I'll come back to that in a minute now I need to define what is a GM plant a lot of people don't know about a GM plant it's a complicated definition a GM plant is a plant to which you have added a fragment a little bit of DNA but not in any way you have to do it using precision techniques called genetic engineering now but if you want a lot of DNA that is not alright so it's important to know what is not a GM plant if you close two plants and you have thousands of genes that's not GM if you produce plants in tissue culture and create polyplots giving them entire genomes that's not GM if you produce varieties by irradiation or using random mutagenesis that is not GM and you might say well this technique gives thousands of mutations unknown mutations and you might say well people don't do that haha people do many of the food that you have in the supermarket was created by irradiation or random mutagenesis it was the flavor of the days in the 60s and 70s is it still that so one of the main questions I get when I talk to people about GM food are they safe well the first conception people have is you know this food is just coming from science already and not natural you know and you get a game with me that I look pretty mad in this picture alright I really look like a mad scientist and the funny thing is when I turn around and I say look this is how we do bananas alright you know we do GM bananas I get them so they don't run away and this guy actually injects a gene and people go wow I didn't know it was that easy well it wasn't that easy it's very complicated but people don't know about me so obviously they always ask me this question can you guarantee me Jimmy that there's going to be no risk eating eating food and me being kind of a honest guy I said no I cannot I cannot guarantee so the obvious conclusion is well don't make me eat I don't want to take the risk you know it's absolutely no risk no there isn't so I've got to think about risky things risky things that you do every day or you normally do you know one of the things is driving well I live in Kenmore what is that 10 k's from here and I drive driving is dangerous you can have an accident alright but if I don't drive it's going to take me three hours to get home alright or you say alright I'm not driving I'm just going to walk because driving is too dangerous so you walk and sooner or later you're going to find a street and you're going to have to cross it and you're stuck in there and you say what do I do well maybe you don't cross the street you're not getting home alright you say well never mind I'm going to move I'm going to buy a house at the university campus alright so I don't have to cross the street but you see classes are in the morning and if you walk under the sun you get a fantastic skin casa you practice sport I brought my food doing windsurfing you cook you can 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 and you can you can get the flu but are you going to stop breathing so the thing is pretty much everything you do everything you do is risky because when you start thinking about the things that are not risky and you think and you think and you keep thinking you end up at the conclusion to say Mike obviously I cannot promise you that there is absolutely zero risk in GM food because there is absolutely no zero risk in anything you do in life what do you do you think about it and you decide is it worth it or not so think about classical breeding not GM classical breeding they got this celery variety very healthy celery mom was a celery that was a celery they crossed it they got this variety that was so carcinogenic that farm workers got rashes in their skin by the way you don't need any permits to sell this you don't need to try anything so what about being plenty of food well I got some bad news for you the news are that in the next two generations we will consume twice as much food as has been to you in the entire history of human time depending on your belief that since Adam and Eve or since the monkeys came down from the trees twice as much food and what you're going to have to use it and we're beginning to see shortages of food and we're beginning to see social unrest because food prices are going up and you know what for you if a kilo of tomato costs $1.50 or $2.50 you don't even know for these guys if a kilo of rice costs $0.10 or $0.15 it's a difference between I'm eating and not eating so for a lot of people who are not as fortunate as us that is a problem so what better crops do we have here's some data for you it's obviously impossible to find any soybeans that are not GM anymore and our codon and you say but we don't eat codon think again because if you go and have some fish and chips it's made with codon oil so you get mice you get canola if you want to talk about the commercial impacts what is it that you have since GM food started in 1996 where there have been one and a half billion hectares planted of GM food contrary to what a lot of people say most of the farmers who grow GM food are small farmers they are not huge multinationals 90% are small farmers some of them from India some of them from Australia and if you look at the environmental impact it's incredible that essentially GM crops have contributed to a huge gain in avoiding environmental impact of agriculture one example is that half a million kilos of active ingredient have been saved by these crops remember active ingredient is normally 1% of the total thing alright and now the way that you you go around in your field is you go and you spray this guy has got this mask but you can agree with me that it's not very good alright some others are not so lucky they don't have any masks they are breathing it and you know what in case you didn't know the incidence of cancer and respiratory diseases in farmers is a lot higher than in people who are not related to farm work why? because they do this a lot now in Australia we don't do it our fields are too big so we use airplanes and when we use airplanes you know it's very convenient to fumigate but they use a lot of fuel so another impact that you have from this is that just in 2011 alone not in the whole history just in 2011 23 billion kilos of CO2 was saved and that is equivalent to 10 million cars off the road you see the previous speaker that you saw was talking about 2 million this is 10 million cars in one year so I hope I convince you that GM is really the solution to all your problems you know hair loss whatever alright the truth is not it isn't this over glorified this is just one more technique alright it just happened to be a technique that is technically complicated and very difficult to spread it to your neighbors and therefore you do whether you are in favor or against you do have to respect the opinion of people who is afraid of them because people are afraid of the things that they don't understand and this is not easily understandable my dear alright so my final remarks look I hope I convince you that wherever you go there is no such a thing as natural food alright we do have a big problem you might not realize it but we do have a big problem and a lot of governments a lot of our countries are really nervous about the whole thing mind you we do have enough food today to feed humanity people are hungry because of political problems not because of agricultural problems alright but might be 15 years that wouldn't be the case right GM is not the solution and GM is not perfect and I would say anything that you can solve without using GM you should but you would be really silly not to use GM to solve problems that cannot be solved any other way and of course we need to have a logical debate but the problem in this debate with GM food most of the time it uses a lot of theatrical it doesn't use science so you can have a debate but you have to base this debate in science not on beliefs because if you tell me oh look GM food are not good because God told me you just killed it because what can I say can I say can you please give me do you have an email for God can you give me a phone number can I talk to your God can I talk to your God alright about you know this GM food no 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 talk you know God talks through me not through you alright and that's a bit of a problem but that doesn't mean that we don't have to respect those people that even given the science they decide not to have it because respect is number one but you cannot tolerate people who will tell you this is this because it is my belief alright you can say you can't have it but you cannot tell me that this is the reason for it it's like when you go you know all these cows and like that you can I respect vegetarians alright and I truly respect them but it's your belief you do it but don't come to me to tell me I'm a vegetarian because I respect that because that is not true if you respect life you're going to have to eat frogs you see vegetarian is of the most inhuman people in this universe if you look in front the point of view of a tomato alright you see look a goat can run away from you a cow can kill you when you try to you know kill it alright so you don't have a stake but a tomato tomato it's just it's growing he can't run away from you and you know what you don't even kill it you eat it alive come on so don't give me that thank you very much bien ok bueno pues después de ver estos materiales después de ver estos materiales después de haber tenido acceso a esta información solo nos queda retomar finalmente que la tecnología genética como tal es la manipulación de los genes son 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 los genes o el monosoma complejo o el elemento de alguna manera de la materia genética o otro humanismo estoy diciendo tecnología genética hay diferentes tipos y niveles de tecnología genética la más reciente es la ingeniería genética por manipulación de ADN no sé si también deberíamos incluir ARN que finalmente se traduce no se transcribe y luego se traduce a proteínas que por cierto también se puede hacer al revés yo proteigo una secuencia de proteínas una proteína una secuencia de residuos de aminoácidos residuos de aminoácidos y a partir de esa secuencia de residuos construimos genes sintéticos eso nos habla entonces de la ingeniería biológica en molécula o geológica en molécula a nivel de moléculas porque son moléculas ellos son compuestos iónicos son moléculas afortunadamente los genes no están formados por compuestos iónicos aunque hay cargas iónicas pero la interacción la regulación se da por la el funcionamiento de los puentes hidrógenos la la ruptura de los puentes hidrógenos es lo que permite la apertura de la hélice para lo que vaya a su vez y la unión de los puentes hidrógenos es la que permite que el primer de ARN dé lugar a la por ejemplo la al examen el examen sea en la transcripción en la comunicación etc entonces podemos manipular desde hacer lo que hacía Menden él hizo manipulación genética tomó polen de una planta y lo puso en otra diferente manipuló los genes nada más que pucó para lo bruto más bien desde el bruto por la escala que por ejemplo era un genio era monje no le hacía al monje diferente o podemos hacerlo de manera fina detallada que es lo que nos escribió el profesor vaya nombre bueno el ingenio botellas excelente investigador australiano a través de estas técnicas que también pueden ser por ejemplo para otros genes como vemos el hablar de manipulación genética es demasiado vago si no decimos en qué contexto y para qué en qué contexto y para qué lo debemos o no lo debemos hacer eso es materia de ética menciona que hay manipulaciones gruesas que se pueden hacer sin meterse a los ácidos nucleicos en particular y producen organismos que pueden ser para consumo humano pero pueden ser altamente tóxicos y no hay regulación que obligue a que se le ponga etiqueta de que este organismo fue producido por medio de fecundación artificial o polinización artificial algunos exigen que los organismos o los productos para consumo humano obtenidos por técnicas de reconducción genética molécula lleven ahí la etiqueta OGM 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 Bueno, en realidad todo lo que yo profeso, yo creo, yo no lo digo así, oh, my, no, a él sí le tengo fe, oh, my, no. Porque hasta la fecha hay poca evidencia de los principales efectos nocivos de los productos de esta tecnología en la sociedad humana y en la sociedad humana. Se especula mucho, se especula mucho, pero muchas veces quienes más hablan son los que presentan menos evidencias. Finalmente, como era bien de hecho, los científicos pueden equivocar, nos podemos equivocar, para que se equivocó. Pero por eso el trabajo científico es revisable, revisado, contrastado, y hasta que se llega a un consenso, ni siquiera es un consenso, a un acuerdo mayoritario, no por democrático, ni por apelar a la mayoría, sino porque a la mayoría de las personas, no se apela a la mayoría de las personas, se apela a la mayoría de los resultados experimentales, es diferente. No es la persona a la que habla, la que habla es el experimento. Y para eso publico, para que los demás lo repitan. Próximamente, los investigadores publican para que les mide ese dinero. No, el publicar es para que otros colegas repitan el experimento y verifiquen si es cierto lo que encontré o es un error. Ojo, ya hablaremos de ello más adelante, porque la forma en la que se ha estado administrando la ciencia a nivel mundial, en los últimos 30 años, ha perturbado este motivo original de la investigación científica, la publicación y los resultados que debemos obtener. Bueno, es un problema con muchos, aquí hay varios niveles, pero una cosa que me acordó, es que me parece que es un problema de la pandemia, porque no es, o sea, si hay información, pero tampoco la toda la información es necesaria para poder aclarar un documento. Es decir, él hablaba un poco de que se puede tomar el impacto ambiental, pero por otro lado, también, cuando son más fáciles de celebrar, no sé qué es significativo que no se entierra. Y yo sé que no se los utilizan para humanos, sino también para comida y ganado, que también es, por otro lado, una especie de impacto ambiental. O sea, yo, y otra cosa que me parece interesante es que sí es también algo desde el punto de vista científico, pero no solo desde ese punto de vista, porque es muy emocionista, ¿no? O no solo desde ese punto de vista de la información. Ajá, no, él se refiere a cuánto la evidencia, para afirmar si algo es cierto respecto al efecto de... Precisamente yo creo que se podría comentar, que yo personalmente tampoco lo he dicho. Claro, claro, es que, es otro punto, que es sin la familia. Sí, tal. Es tan genérico como OGM. OGM no es solamente el maíz, o el arroz, o el trigo, o los plátanos, o los tomates. Hay productos genéticamente modificados, organismo genéticamente modificado, en uso, desde hace más de 30 años. Y no para agricultura, no para alimentación humana, sino para farmacéuticos, para producción de farmacéuticos. Y eso ha salvado mucho tiempo. El problema, y lo vamos a abordar en otro de los temas a lo largo del curso, el problema real no es genético, no es tecnológico, no es de esta parte de la ciencia. Ni siquiera es ético, desde el punto de vista del uso de esta tecnología para la producción agrícola, ni siquiera es esa. El problema real, y más grave, de hablar de OGMs, como se habla socialmente, sobre todo en boca de los activistas, es en cuanto a la comunicación, y el mensaje e interpretación que da la sociedad a lo que es organismos genéticamente modificados, y que puede llevar a acciones legales, como la implementación de leyes, que controlen en exceso esta actividad científica. Y entonces, en lugar de producir beneficios al controlar la liberación de posibles productos que podrían tener efectivamente algunos efectos nocivos a la sociedad humana o al entorno natural, lleven a la prohibición del uso de la tecnología, por ejemplo, para obtener cármacos. Es ahí donde más importante se hace, todavía, además de dar esta información de manera apropiada al público, es a los tomadores de decisiones. Voy a atrás. A mí lo que me preocupa, más que nada, es que lo que se me hace ahorita, es que no tratar de modificar tanto a productos, sino a la planta, porque hay una clase que está aquí, que no sabía que se la va a entregar en la pandemia cálida, y es algo que me diría en la agricultura, que ellos se enfocan en hacer una planta resistente a las plagas, y resistente, por ejemplo, a los quines y todo esto, y tal cosa. Y ellos ven en muchos aspectos, tanto, por tanto, como el impacto, como sociales, y como cómo va a salir el producto. Yo le creo, lo que me pregunté a nosotros, si es una idea de hacer una planta donde pueda ser resistente a las plagas, o sea, cuando llegue a la plaga, la mayor planta se trata a una sustancia y se aneja. Yo le pregunto, bueno, está bien que haya algunos insectos, que sí son malos para la planta, pero ¿y qué pasa con los que son polinesiosos? O sea, ¿les va a dar en la coca a ellos para no ser nada de los datos que necesitan estas y marcar las otras? Ah, es que precisamente la objeción que tú hiciste, la misma objeción que debería hacerse al uso de este término, en la planta, así de bajo, o de organismos genéticamente educados, así de bajo. Y lo que él me decía es que supuestamente son tan específicas las partículas que se se creen en esa planta, que solamente está afectando a las plagas. Ya no hay que hablar de un placer porque no hay que hablar de esto. Bueno, a lo que voy a decir esto es que para tomar decisiones se requiere información. Para tomar decisiones en materia de actividad artícola se debe tener información, ¿cuál la necesaria? ¿De qué tipo de la que se necesite? Es decir, no solamente es información biológica, información química, información física, información histórica, información social, información económica, información legal del contexto legal de la sociedad, las pretendencias, porque las leyes humanas, las leyes penales o las leyes símiles, varían de sociedad a sociedad, de nación a nación, y a veces de entidad a entidad, de estado a estado. Por ejemplo, en el caso de la, ahora Ciudad de México, está legalizada la interrupción del embarazo, a partir de la vigésima semana o así. En otros estados no está autorizada la interrupción del embarazo, incluso desde un momento en el tiempo indefinible, indeterminable, y además mal nombrado, nombrado con base en conceptos mágicos y científicos. Dicen a partir del momento de la concepción, la única concepción que conozco yo es mi vecina concha. En biología hablamos de fecundación, que es el momento en que el óvulo, la guía y la esprematación se solucionan, que a su vez es un proceso molecularmente extendido en el tiempo. ¿Cómo están escritas las leyes humanas? ¿En qué lenguaje qué significa? Muchas veces el sustento no es en evidencia verificable. Esa es la evidencia verificable. Esa que en la profesión científica estamos acostumbrados a que haga el colega cuando publicamos el tema. Debe verificar si lo que estamos diciendo es cierto o no. Bueno, no sé, a mí me pareció un poco turbulento lo que él está haciendo, porque parece que hace una defensa de estos organismos comunificados. que acabo de mencionar que lo que necesitamos para tomar decisiones es información. Y él en el video me dice en una parte que la gente le pregunta, ¿Puedo consumir esto sin algún riesgo? ¿Seguro que puedo? ¿Es para mis anuncios por esto? Y él dice, no sé, y le pone de ejemplo, pero tienes que tomar tiempo, pues dice, hace muchas cosas en la vida y lo que tienes que dar en la inacción, o demorar los riesgos. Sí, pues también me parece que lo que dice que hay que experimentar con, digamos, con nosotros, y a ver qué va a pasar, pero me parece también como un poco irresponsable decir, bueno, no sé, pero consumirlo. Entonces sí, es como una explicación ética respecto a decir, no sé bien todavía, no sabemos, pero hay que consumirlo. ¿Viniste a la sesión en la que revisamos los clases? Sí. Ok. ¿Qué contestarías? ¿Es posible decir sí o no? Sí, porque parece muy rájido que digan no sé. Ajá, que digan no lo que va a hacer en un año. No, no, la respuesta más honesta, y por lo tanto más ética es, no sé. Es como si yo te digo, al iniciar el curso, este, tú llegas, vamos a estudiar escritura, pero me dices, profesor, voy a aprender. Si yo te digo sí y al final no aprendiste todo lo del programa, yo soy un mentiroso. Si te digo no, y aún así te quedas en el curso, porque si alguien dice, no, pero me voy, con alguien que sí, para aprender. Y al final del curso aprendes algo, o todo, entonces yo me tiró esto. ¿Cuál debe ser mi postura más honesta? A la pregunta del profesor, ¿voy a aprender lo del curso? No sé. Porque ni siquiera depende, ya sé, no depende ni de mí, ni de ti. Depende de las circunstancias que se vean dando a lo largo de la experiencia, y si las condiciones que se dan en esa experiencia son ad hoc, adecuadas, para tu forma particular de aprendizaje, vas a aprender el 100% en el curso. Si no es exactamente el estilo del profesor, o el estilo de la presunción de material, o incluso hasta tu interés, o sea, a lo mejor al final acreditas hasta con una MRE, y vas a decir, no, finalmente no tenía ni gran cosa, entonces cuando la confirmaran, sí, MRE, maestro Arco. Entonces, es algo que, en el caso de la actividad científica, vista desde afuera, y cuando un científico le pregunta sobre cualquier tema, y el científico llega a contestar, no sé, el que está enfrente se desmaye. O manda a volar al científico, y se dice científico, ese no científico, debería saber. Porque existe la imagen pública de la ciencia, de que la ciencia, así como antiguamente otras formas que conocen, y de pensar, conocían todo, lo sabían todo, y Mr. Novo y todo, el señor sabió todo. Actualmente, mucha gente supone que un científico de un tema específico debe saberlo todo. Y sabe que no más grave, que luego los estudiantes de ciencias piensan lo mismo. a mí me pasaba también. Y ya trabajando, por algún año hicimos un trabajo de la que en la universidad fue colaborando con unos colegas del departamento de física, estábamos haciendo un material educativo, la idea era que novedoso, pero al final de cuentas, pues ya no hicimos nada, porque vimos que todo ya estaba hecho. No, no se hizo nada, porque si se hizo una estatua, no se completó con ella. Y una profesora de la UNAM me hizo una pregunta, yo era el biólogo del grupo, yo era como Jim Watson del grupo, normalmente ignorante de física, pero sabía que no era biólogo, eso quería yo, porque le pregunta a la profesora y me quedo así, con cara de preocupación, y entonces ella me dice, Raúl, no te preocupes, no tienes por qué saberlo todo. Creo que fue la mejor lección que he tenido en la universidad, como estudiante o como profesor. Uno no tiene por qué saberlo todo. Y es mejor saber eso, saber que uno es ignorante porque entonces uno puede dar el siguiente paso, el paso para aprender. Que es desafortunadamente, muchas veces, eso le falta tomar dos leyes o no es específicamente el poder. escuchen a un político contestar a esa pregunta. Casi les puedo garantizar, no sé, no estoy seguro, pero casi les puedo garantizar que muy probablemente nunca van a entender o un no sé, o un cuando el señor se equivocó, un usted discute, sobre todo a la sociedad. es muchas veces lo que diferencia a quien usa el pensamiento crítico como hace en ciencia para contestar, hay incluso otras formas de pensamiento. y de eso estaremos hablando en las siguientes sesiones. Por hoy, por este termino la clase, que cuando nos vamos, porque está cayendo un billupio, te dije que no bailaras, pero bailaste la danza de la lluvia. ¿O quién lavó su carro? ¿Quién lavó su carro para darle pampada? ¿Quién sabe que es la causa de la lluvia? Nos vemos entonces el próximo jueves.